En el Estadio Nacional de Costa Rica se hizo sentir apoyo para el Onceno Panameño. Hombres, mujeres y niños vestidos con la camiseta de la selección y otros cargando con orgullo la tricolor nacional. Los fanáticos hicieron el viaje desde Ciudad de Panamá. ¿De dónde eres? De Parque Lefebre. ¿Y han hecho esta excursión solamente para venir hasta acá y apoyar y vivir? Apoyar a la selección, venimos desde Panamá exactamente a apoyar a la selección. Directo hasta acá, mi hermano. Esa es la pasión de vivir a la selección. Así mismo, estamos todos aquí, mira el poco de gente de Panamá que está acá. Estamos aquí, tú sabes. Viaje un poco largo porque venimos por tierra, pero estamos bien. Algunos que residen en Costa Rica, pero que nunca se han olvidado de su país. Un saludo para toda mi gente allá en Panamá. Yo soy panameño, vivo acá hace 31 años, pero estamos con la selección, con la roja, con la marea roja. Un saludo al 24 de diciembre aquí en Costa Rica. Un saludo a Chiriquí, a mi gente allá, apoyando a mi equipo aquí, caramba. Y otros, desde el interior de la República, no se quedaron atrás y estuvieron presentes en el estadio. Como no, aquí apoyando a la selección de Panamá y vamos a ganarle a Salvador. Un saludo a toda la gente allá en Chitré y a todo el mundo allá en la República de Panamá, que vamos arriba y vamos a ganar, para que sepan. Estamos hermanados aquí todos, Chitré, Panamá, aquí Aguadulce, todo el mundo aquí. Un saludo para Chiriquí, vamos a ganar el torneo. Gracias. Sí, bueno, tenemos una semana de estar aquí, vinimos especialmente a ver el juego, esperemos que Panamá haga algo para irnos muy satisfechos. De Chitré para el mundo, Panamá, vamos a ganar este torneo. Saludos. No importa donde juegue la selección, siempre habrá ese fanático fiel, que desde las gradas gritará. ¡Panamá! ¡Panamá! Con cámara de Melchor Diegues, Ángel Valdés, desde San José, Costa Rica. ¡Panamá!